Nuevo Sol, KP Con una seguridad, con una seguridad buena Pues mandarle una felicitación al nuevo ejecutivo Y Dios quiere que le vaya bien Presidente, Fajustor Rubio Pillado Nos encontramos con usted, ¿cómo se va a trabajar en los municipios En conjunto con el gobierno del estado? Como acaba de decir aquí nuestro gobernador Vamos a trabajar en conjunto, tanto en la seguridad Como en la educación Presidente, la postura que se tiene de que 18 meses para combatir o tratar de combatir la inseguridad Usted cuando haga su toma de protesta Cuántas funciones, ¿cómo va a tratar ese tema en el municipio? Bueno, ahorita en el municipio no hemos sufrido mucho de la inseguridad todavía Gracias a Dios, todavía es un municipio tranquilo Pero vamos a tener que trabajar con una seguridad Claro que sí, como nos dijo el gobernador Trabajaremos en unión En cordialidad, en paz y sobre todo la transparencia que tenemos que hacer Cada uno de los servidores públicos El gobernador ha pedido un aumento de recursos ¿Será considerado esto o la petición ya está casi aprobada? No, todavía no es la primera vez que nos lo manifiesta públicamente Tenemos que ver para ver qué lo va a ocupar, cómo lo va a ejecutar Y si es en beneficio de Morelos Yo por mi parte no estaré dudando en postularme para su apoyo Diputada Rosalina, buenas tardes Finalmente se llevó a cabo la toma de protesta del gobernador Graco Ramírez La postura del PRI ante esto, ¿cómo se va a trabajar en el Congreso conjuntamente? Nosotros tenemos en mente trabajar Porque Morelos necesita tener resultados por parte de sus políticos No vamos a ser obstruccionistas Pero sí nuestra principal función Aparte de presentar las diferentes iniciativas de ley Y crear estas mismas leyes que le beneficien a Morelos También tenemos la responsabilidad de analizar perfectamente bien El anteproyecto de presupuesto de egresos que va a mandar el gobernador Graco Y aparte de aprobarlo, pues vamos a ser garantes de fiscalizar bien el gasto público Es decir, que lo que nosotros etiquetemos en el presupuesto También sea una realidad que se aplique de una manera correcta Diputado, Fernando Guadarrama, pues ya se llevó a cabo la toma de protesta del gobernador electo Ahora ya gobernador constitucional del Estado de Morelos, Graco Ramírez La postura obviamente es un partido de izquierda, usted también lo representa ¿Cómo se va a trabajar en el Congreso conjuntamente con el gobierno estatal? Bueno, sin duda, decir que hoy es un día muy importante para la vida política y pública del Estado Y por supuesto el país, es la toma de protesta del gobernador ya Graco Ramírez Sin duda el manifiesto que ha dado ahorita desde tribuna Cómo va a ser su trabajo en los diferentes ejes Y nuestra aportación como diputados del Congreso del Estado Por supuesto es alinearnos a este gran proyecto que trae de beneficio para el campo Con respecto al campo, ¿qué le pareció lo que dijo el gobernador Graco en el apoyo que se va a dar al campo? Pues es lo que necesitamos en el campo morelense Realmente más respaldo de parte de las autoridades a manera de que potencialicemos ese sector Que es muy interesante y que bueno, yo creo que todos nos damos cuenta Cuando le va mal al campo nos va mal a todos ¿Algo más que decirle? Pues solamente agradecer y exhortar a los ciudadanos de Totolapan en esta unidad Y que pues esperemos iniciar obviamente con buen auguro Y definitivamente vamos a hacer todo lo posible para que Totolapan dé un salto al desarrollo Nosotros ahorita nos estamos dedicando a enlazarnos con dependencias, con organizaciones Con las mismas autoridades electas a manera de darles a conocer nuestros proyectos y nuestras necesidades Y en ese sentido estamos encaminando ya ¿Ya aterrizó algo para Totolapan? Bueno, en forma definitiva todavía no Estamos ahorita en la elaboración de proyectos para presentar a los analistas correspondientes Julio Espina Barrete, presidente municipal electo de Puente Dixla, Morelos Presidente, coméntenos, pues ya se tomó protesta el día de hoy el gobernador electo ¿Cómo se va a trabajar en su municipio primordialmente? Digo, haciendo partidos contrarios Bueno, mira, primeramente tenemos que dejar a un lado la ideología Tenemos un mismo compromiso, tenemos algo en común Que pues bueno, es la confianza de la gente, tanto Graco como tu servidor Y pues tenemos que trabajar a favor de la gente Yo creo que así como Graco quiere sacar adelante el Estado Pues yo también quiero sacar adelante mi municipio Y mi municipio pertenece al Estado de Morelos Yo por supuesto que estaría a las órdenes del ciudadano gobernador Graco Ramírez En la medida de que pues bueno, ayude también a mi municipio Aquí lo importante es que trabajemos todos en favor de la ciudadanía 18 meses fueron los que el gobernador puso para darle cierto seguimiento a la cuestión de seguridad Siendo Puente Dixla un municipio pues de alguna manera un poco conflictivo en cuestión de seguridad ¿Cómo piensa usted? ¿Es buen tiempo? ¿Es mucho? ¿Es menos? ¿Y de qué manera va usted a trabajar una vez tomando el cargo? No, mira, primero tenemos que estar bien coordinados con el gobernador Yo me comprometo junto con él a dar esos resultados Él quiere dar resultados al año y medio Yo creo que es un buen plazo Qué bueno que se esté poniendo plazos en este gobierno Y lo mismo tendremos que hacer nosotros Si nosotros tenemos un gobernador que nos va a ayudar a limpiar a nuestro municipio Pues bienvenido Tenemos que tener una muy buena comunicación Él habla de una policía única Yo no estoy en contra de ello Adelante Si él cree y piensa que con esto vamos a tener mejores resultados Pues bueno, yo no voy a interferir en esa idea Por supuesto que lo apoyaremos Y sobre todo, pues bueno, siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía Que eso es lo que verdaderamente importa Diputado, pues ya tomó protesta el gobernador Graco Ramírez ¿Cómo se va a trabajar, digamos, el Congreso Federal Con el Congreso local y con los gobiernos del Estado? Vamos a trabajar con una agenda en común En los temas, en mi caso en particular Lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología Estamos trabajando en el Congreso por obtener esta comisión O pertenecer a la Comisión de Ciencia y Tecnología Y con Graco, pues escuchamos Durante la toma de protesta que puso mucho énfasis En este sector En invertir en ciencia y tecnología En apoyar a la comunidad científica de Morelos Y en ese sentido Por mi parte Apoyaremos, aparte desde luego Del sector de seguridad Del sector de la educación De la cultura En todos los sectores Que mencionó Graco también contará con nuestro apoyo Pero repito En el área que nosotros vamos a trabajar Será sobre todo el apoyo a la ciencia y a la tecnología ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!